¡Suscríbete al canal! Y seguidito para que siga la moción, nos vamos con el motocross en la segunda manga de la MX-2. Emocionante y muy reñido el inicio de la categoría A en su final del carcross en Cartagos, Costa Rica. Ocho autos en pista, tres hits clasificatorios y un repechaje. Muchos toques para esta final de la categoría A y Bandera Cuadros conversó con el piloto Luis Geras, segundo lugar. Bueno, en esta ocasión estuvimos muy dura la competencia, bastante fuerte ya que se presentaron situaciones de carrera que normalmente siempre pasan, pero hoy se pasó un poquito la cosa en el asunto de choquecillos. Pero hoy al final salimos adelante con un buen segundo lugar para darle bonito. Y en ese orden también conversamos con el piloto Diego Guevara, ganador de esta prueba en Cartagos, Costa Rica. Una pista muy bonita, ya la conozco, he competido varias veces acá, competidores muy buenos, competidores con carros demasiado preparados. Y esta vez, gracias a Dios, nos fue bien. Ganamos la tercera fecha de Cartagos. Ahorita en mi mente nada más traigo a quien tengo atrás. Me fue muy bien en la parrilla de salida, salida de segundo lugar. Eso le ayuda a uno mucho en irse para adelante, llevarle ventaja a los demás. Mi mente era nada más darle duro para que ninguno se me metiera adelante. Este evento de Car Cross que terminó de la mejor manera. Muchos pilotos con algunos autos averiados, pero con los pilotos en buen estado. Las posiciones finales de la categoría A del Car Cross de Costa Rica. En el primer lugar Diego Guevara, en el segundo lugar Luis Jera y en el tercer lugar Edgar Martínez. Y ahora regresamos a la pista Limón para ver lo que sucedió en el segundo hit de la categoría MX2. En el primer hit habíamos dicho que Villoldo había tenido un excelente trabajo, pero los muchachos se pusieron la fila y en el segundo hit salieron a buscar a Villoldo de salida y pudieron remontar. La lucha se transformó en Juan Bosco de la Cruz y Scott Barrera. El piloto Aldair Chang, quien sacó ventaja de su localidad, nos habla de su rendimiento en la nueva pista de Limón. Bueno, la pista quedó muy buena, aquí para hacer la primera válida hubo bastante piloto, me sentí muy bien en la pista, me adapté muy bien, a pesar de que también pude practicar tres veces aquí antes de la carrera. En el Chitré tuve un percance en la moto y bueno, aquí estábamos entrenando, haciendo la cosa bien y bueno, obteniendo un segundo lugar que nunca es malo y bueno, escalando posiciones en la tabla general. Emocionante el segundo hit de la categoría MX2, cuando Scott Barrera y Juan Bosco de la Cruz mantenían la pugna por el primer lugar. Tienen una caída, un toque aquí en esta curva saliendo de la meta. El piloto Juan Bosco de la Cruz va a encender su moto rápidamente, mientras que Scott Barrera le va a ser un poco más difícil. Luego de estas situaciones y la gran emoción que dieron estos dos pilotos, el primer lugar de esta válida fue para Miguel Villoldo con 47 puntos, seguido de Aldair Chan con 40 puntos y Scott Barrera en el tercer lugar con 37 puntos. Mis amigos, llegamos a la parte final de Bandera Cuadros, terminamos como comenzamos. Full Racing, nos vamos hasta Costa Rica de vuelta con el Car Cross y la categoría de los ocho válvulas hacia arriba. Tenemos que agradecer al amigo Beto Ramírez y al Loco Sanders y a todo el equipo de Car Cross que nos estuvo apoyando en este gran evento. Nos vemos próximamente, mi gente. Y bien, agradeciendo a nuestro productor Bonifacio Facio Moreno, yo soy Fabio Pérez, nos vemos la próxima semana a nuestra cámara on board, la JBC HD Action. La próxima semana más emoción, más del Full Racing aquí en Bandera Cuadros a través de Cableón de Sports. Luego de vivir este emocionante tomas de a bordo, estos bólidos que van a mucha velocidad, vamos con la categoría B, el Car Cross en Costa Rica, seis pilotos puestos en pista. Aquí tenemos el momento en que el Loco Sanders golpea al piloto Randall Salas. Muy emocionante para los fanáticos que se dieron cita en la pista Los Alpinos allá en Cartagos. Ahora a bordo con Jochoa Ramírez. Esta es la categoría B del Car Cross Costa Rica, donde los autos, sus especificaciones son no nitro, no turbo y los motores tienen que ser superiores a las ocho válvulas. Presiona el Loco Sanders a Jeffrey Castillo por el primer lugar. Una batalla que iba a durar alrededor de dos vueltas en pista. Muy buena la lucha que se mantiene en esta pista por el primer lugar entre el piloto del Hyundai Elantra, Jeffrey Castillo, y el piloto, el Loco Sanders. Número 35 a bordo de un tercer. Las posiciones finales para la categoría B del Car Cross en el primer lugar, el piloto Alexander Payas, conocido como el Loco Sanders, también el 114. Jeffrey Castillo entró en el segundo lugar. Y en el tercer lugar, el piloto con el auto número 20, Randall Salas. Queremos agradecer a toda la gente de Car Cross Costa Rica por todo el apoyo brindado a Bandera Cuadro mientras estuviéramos en Costa Rica. Así es, solo bueno. Bandera Cuadro, Full Racing.